Ahí lo va mi gente para este lado, disculpen la cantanza Lo buscaba En Tijuana, todas las autoridades Pequero tenía mil guaridas Por todita las ciudades El Señor estaba en cuenta Sin que esto esté lleno de nadie El negocio continúa a pensar en los problemas Por marcos y por aviones Por trenes y carreteras Con heladas de latina De lloviendo las rutinas La boca arrancó y le quedé Parada con el patrón Traía cualquiera sin viento Pero ni cuenta serio Lo estuvieron vigilando Hasta daré con el señor Le cajeron a su casa Al estilo americano Todo el poder del gobierno Para un solo ser humano Como no siente bien miedo Vena de los cereales El pilar de la familia El patrón de los hermanos El señor de la frontera Uno de los más buscados El gran sangre de los deducidos Del imperio mexicano Aunque se encuentre encerrado Y aunque ya no es terreno La frontera sigue siendo Del negocio del patrón El poder de otro gigante No lo quita la visión El patrón de los hermanos El patrón de los hermanos El patrón de los hermanos Chulada, chulada, chulada